Las letanías de Satán de Charles Baudelaire Oh, el más sabio y más bello de los ángeles todos, Dios privado de suerte, a quien nadie bendice. Oh, Satán, ten piedad de mi larga desdicha. Yo te llamo gran príncipe del destierro, agraviado y que cuando es vencido vuelve a arguerse más fuerte. Oh, Satán, ten piedad de mi larga desdicha. Tú que todo lo sabes, rey del mundo abismal, curandero perenne de congojas humanas. Oh, Satán, ten piedad de mi larga desdicha. Tú que incluso al leproso, a los pares malditos, a través del amor, haces ver el Edén. Oh, Satán, ten piedad de mi larga desdicha. Tú que amando a la muerte, vieja y recia querida, la esperanza engendraste, esa espléndida loca. Oh, Satán, ten piedad de mi larga desdicha. Tú que das a proscrito esa altiva mirada que condena a las gentes ante todo cadalso. Oh, Satán, ten piedad de mi larga desdicha. Tú que sabes en dónde, en qué tierra envidiosa ocultó un dios teloso los tesoros del mundo. Oh, Satán, ten piedad de mi larga desdicha. Tú que ves con tus ojos el profundo escondrijo donde duerme enterrado el metal que buscamos. Oh, Satán, ten piedad de mi larga desdicha. Tú que ocultas abismos con tu anchísima mano al sonámbulo errante de las altas jornisas. Oh, Satán, ten piedad de mi larga desdicha. Tú que mágicamente haces blando los huesos del borracho inseguro al que arrolla un caballo. Oh, Satán, ten piedad de mi larga desdicha. Tú que das el consuelo al que es débil y sufre, enseñando a mezclar con azufre el salitre. Oh, Satán, ten piedad de mi larga desdicha. Tú que dejas tu signo, sutilísimo cómplice, en la frente del creso implacable y ruin. Oh, Satán, ten piedad de mi larga desdicha. Tú que inspiras en pechos de rameras el culto de la llaga sangrante y el amor al andrajo. Oh, Satán, ten piedad de mi larga desdicha. Oh, bastón de exiliados, incandil de inventores, confesor de la horcada y de aquel que conspira. Oh, Satán, ten piedad de mi larga desdicha. Tú que adeptas por hijos al objeto de cólera que Dios Padre expusó del jardín del Edén. Oh, Satán, ten piedad de mi larga desdicha. Gloria a ti y alabanza, Satanás a la altura donde antaño reinaste y a las imas más hondas del infierno en que sueñas en silencio y vencido. Haz que mi alma, a la sombra de aquel árbol de ciencia, a tu lado repose, cuando sobre tu frente, como un templo novísimo, tus ramajes se extiendan. Espero que os haya gustado el vídeo y os deseo un feliz Sowing, Samaín o Halloween.